Por tradición, el 3 de mayo se celebra el Día del Albañil. Año con año, los patrones o los mismos compañeros celebran con comida y bebidas después de su jornada laboral. Sin embargo, el señor Andrés García Guerrero señaló que más que celebrar es exigir mejores salarios, prestaciones de ley y mejores jornadas de trabajo, pues ellos son los que siempre hacen el trabajo duro y los arquitectos solo mandan y son los que se quedan con la mayor parte del dinero. Pues ahora sí es más exigir, porque el salario está muy bajo de nosotros. Ahora sí pagan como quieren ellos, los patrones, porque a lo mejor se lo llevan los arquitectos o los ingenieros. Y la verdad, ahora sí ellos son los que se van con más que uno. ¿Trabajo duro lo hacen ustedes? Sí, sí, el trabajo duro es lo que hacemos nosotros. Y ellos nomás se cobran, porque ellos nomás vienen y dicen hace esto y esto y esto. Y así es. En esta ocasión, la celebración del albañil dijo no será así, pues asegura que este año se quedarán sin celebrar, pues según su patrón, ante la crisis económica que azota al Estado, no hay dinero para llevar a cabo esta celebración. No va a haber nada, pues ahora sí, porque no nos avisaron ese día. Y ahora sí cayó hasta mal día, porque es domingo, o sea, el lunes con más razones que trabajaba. Pues no, la verdad no, lo creo porque, como dicen ellos, es que no nos da el… ahora sí que les pagan, ahora sí que les pagan a ellos más barato, no sé, y este… que a veces no les alcanza. Así es como se la pasarán a esos trabajadores, que sin duda arriesgan su vida trabajando día a día para llevar el sustento a casa, pues para ellos no habrá festejo ni nada por el estilo, solo trabajo y más trabajo. Informó para Oye TV, Telmitzel Miranda. ¡Gracias por ver el video!